¡Suscríbete! Estamos para apoyarnos Y siempre para brindar lo mejor al público Haciendo salsa de la buena con seductores de la salsa Salsa dura Salsa dura, salsa sensual De todo un poco De todo, un mix, un mix de todo Un poquito Tus cantantes o tus bailarinas Todas cantamos Todas cantan Yanira Álvarez, Andreita Tazaico Y nuestro animador estrella Tu amigo Ocho Carloncho ¿Carloncho? ¿Se han robado el nombre de Carloncho? ¿Tú también estás con la niñita? Jamás Jamás ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que tengan un buen día cada uno en sus casas Ya transmitiendo en vivo Cuenta conmigo siempre trayéndote lo mejor Como es ahora la profesión de seductores de la salsa Suena bonito Jesús, Dios mío, tiene buena voz el chico, ¿no? Claro, por supuesto, nuestro animador Nani, ¿qué tiempo de carrera? Mira, la verdad no sé Bueno, particularmente tengo ya nueve años en el medio artístico En la música Y la orquesta se fundó este año Ah, nuevita El 22 de abril Y venimos trabajando de a pocos Pero con la bendición de Dios Todo bien Y justo hoy, mira, quería traerte un póster Regalarte a ti De la orquesta Gracias Con mucho cariño Y esto es lo que también entregamos en cada uno de nuestros shows Aparte que brindamos un show de calidad Con música buena Cantantes Y toda nuestra delantera Con músicos profesionales También les llevamos un poco de unos regalos ahí al público Para que se queden contentos también ¿Cómo fue tu idea de formar el grupo? La verdad, yo trabajaba ya en otras orquestas anteriormente ¿Conocidas orquestas? Sí, también 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 Pero tú sabes que a veces hay personas que no tienen buen trato Sí, sí, lo sé Entonces yo dije Mejor saco algo mío Y que mi delantera y los músicos que trabajen conmigo se sientan a gusto Y de la mano conmigo y que la luchemos Entonces decidí traerme cantantes amigas mías Que también trabajaban en otras orquestas Y las convoqué para que estén conmigo Así que yo les agradezco también a los músicos Que son músicos de conservatorio que trabajan conmigo A mi delantera A mi animador, Carloncho A él ya lo he visto, no sé por dónde, Nani Qué raro ¿Te fue difícil, Nani, entrar a este mundo? La verdad, sí, es bastante difícil No digas, pues no digas Se van a desanimar después, Nani Pero cuando uno le pone punche, como le dicen Y con la fe, con Dios, todo se puede Y tengo que recalcar que yo soy muy creyente de Dios Y todo lo que yo le pongo fe siempre sale Y uno tiene que ser así, con mente positiva No eres cristiana, solamente creyente No, soy católica Y siempre creo en Dios Y todo lo que yo evoco hacia Él siempre funciona Así que siempre con la bendición de Dios Igual ahora, contentísima de estar aquí en el programa Y esperemos, pues, de que el primer bebito Que ya está en producción Que lo voy a sacar inédito Tu primer hijo Sí, lo voy a traer aquí Para que lo escuchen exclusivamente para ti De verdad, no me mientes, Nani Lo prometo Ahora te busco y nos va el teléfono ¿No, chicas? Y no nos contesta Pasa, pasa ¿Tu presentación es, Nani? Claro que sí El día sábado vamos a estar con toda la gente de Comas de Coyique En el House Latin Disco El domingo estamos en un privado aquí, en el Callao Y el viernes estamos, Yanira, en... Se ve el disco Oye, aquí en... Salquita... Sí conozco No, no puedo decir Iba a decir un enemigo Justo Paso Dirección y todo Te salquita, te salquita Puedo llegar a verlo hace un rato Ah, claro Es más Yo creo que deberíamos ponerle el vestuario, ¿no? Oye, no O sea, mala Después de 8.000 años No, ya no Regresando No estaría mala idea Para hacer mi retiro de las tangas Que no lo hice O sea, no me fui nomás solita Oye, está bien Tus redes sociales Nos pueden encontrar en el fanpage como Seductoras de la Salsa Igual en YouTube Para todos los que todavía no conocen un poco de este arte Seductoras de la Salsa Suena bonito ¿Tu teléfono es para el contrato? Al 999-07-3462 999-07-3462 Seductoras de la Salsa para todos ustedes Y un beso enorme para toda la gente del Callao Que siempre nos sigue también Nani, yo entro con orquesta ¿Qué hago si yo no sé cantar? ¿Cómo? Uy, no, hermana ¿Pero unos gallos en la ducha? No, pero aquí Lo importante es que Tú eres una artista completa Así que no, por favor Y aparte que el baile Y la animación Carloncho te puede enseñar también Ahí estamos Entonces de la manita los dos Claro Te puedo ayudar en lo que sea En lo que sea Mira que tú lo estás diciendo Materia dispuesta No le pegan a Nani No sé Todos que entran a la orquesta Sus requisitos es estar solteros Para que no fastidien nadie Y mujeres también Porque somos Sí, por favor, solteras Somos tilsas Todas Hacemos lo que quieran Es decir, requisitos solteras Ya saben Seductoras no pueden haber casadas No pueden haber novios No, no, no se puede trabajar Es decir No te puedo decir No te da la gana Si es que tienes presión Así es Y prohibido salir también Ya tú sabes Nada No, nada Nada, nada Contrato todo dice Por favor Exacto No, olvídate No puedes trabajar Nani, el escenario es tuyo Muchas gracias Y te dejo con el mix Rafa Rafa Adelante mi amor Gracias Gracias No, nada Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Quiero olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza quiero pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque tú, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Yo me dedico al alcohol, amor, amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza voy a tomar para olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque tú, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor No, 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 no te vayas, te lo pido por favor No, 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 no te vayas, te lo pido por favor Eres tú el que me llena de mi amor Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Baby, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solita Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Baby, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solita Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, tú me matas, te quiero, te quiero conmigo No, 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 no te vayas, te lo pido por favor No, no, eres tú el que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas, te lo pido por favor No, no, eres tú el que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Bravísimo Espectacular el tema, tú estás de moda, ¿no? Ráfaga Está de moda y nosotros también le hemos hecho un homenaje a Rafa Por eso hoy el Miss Rafa para todos ustedes En salsa, yo pensé que le ibas a cantar en cumbia No, salsita, salsita que es lo que venimos haciendo, ¿no? En nuestra sangre salsera Pura salsa, me estoy animando creo a ponerle vestuario Justo le decía a Libriana Están tapaditas, no están muy calatitas, está bonito Porque ahora a la mayoría salen media calatitas ahora a cantar, ¿no? Pero ahora sí está tapadita, está bonito el vestuario Está bonito, le digo yo a Libriana, creo que sí, así está tapadito puede ser ¿Sí o no? Claro que sí Ay, qué nervios Representante oficial, ya no hay más, pero con vestuario Ah, claro, obvio, obvio Ah, qué es lo caso ¿Y en dónde sería? ¿Cómo? ¿Y en dónde sería? Ah, ah, bueno En la playa En la playa En la playa, este me quiere calatar La playa dice el público, por Dios De todas maneras Este ya que es totalmente en tanga En tanga En tanga, en la playa, cualquiera dice una discoteca Que está encantando y me presente de casualidad, ¿no? Este carloncha se ha venido hoy arrebatado Voy a hacer en el próximo videoclip, voy a hacer también una playa Oh, ya Excelente Pero ahí se requiere tanga Para ti, como tú gustas, Inger Reina Como tú gustas ¿Sabes que siendo la primera potencia femenina del Perú Seductoras de la salsa Suena bonito Suena bonito Eso lo tiene que decir también, Chia A ver, a ver, a ver A ver, a ver Siendo la primera potencia femenina salsera del Perú Con ustedes, seductoras de la salsa Suena bonito Ay, me quedé Genial, ¿eh? Me quedé, me quedé un punto, creo, ¿no? Un pedacito Un pedacito, ahí me quedé Era corrido Y yo lo hice con pausa Claro ¿Con qué tema nos vamos, chicas? ¿Saben? Herida ¿A quién se la dedicas? Ay, para todas las mujeres que en algún momento hemos sufrido en la vida Jamás habrá sufrido, estaba hermana Te dejo con el tema Esto es para todos ustedes Claro que sí Vamos a cantar Vamos a cantarle al amor y al desamor Esta canción, chicas, yo sé que se la saben La van a cantar conmigo Pero muy, muy, muy adentro de su corazón Yo sé que han sufrido por amor Y el corazoncito es herido Ahora sí Vamos a cantarle Y dice así Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Quisiste renacer en mi vida Aun sabiendo que lo nuestro no podrías seguir Esta situación De ver de tanto a escondidas No puedes seguir ¿Cómo dice? Me daño sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado Como a tu hogar ¿Y cómo dice? Todo fuerte Así yo vivo mi vida Herida Así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Así yo vivo mi vida Herida Así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre está a mi lado No te vayas Sin saber Sin saber Cuánto te amo Debes entender Que ya no seguiré Mitiendo Con este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Que recortaré Y nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti ¿Qué cosa? Logré Y no sé Logré saber Cuando te amaba Y hoy te marchas de mi lado Así yo vivo mi vida Como otro querer y como dice Así yo vivo mi vida Herida Así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Así yo vivo mi vida Herida Así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber No te vayas sin saber Si yo vivo mi vida Herida Herida Me enamoré de ti Porque insistí en renacer mi vida Así yo vivo mi vida Herida Herida Hoy que estoy en agonía Nuestro amor recordaré Así yo vivo mi vida Herida Herida Así yo vivo mi vida Herida 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 Seducora de la salsa Será bonito Herida Eso 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 Yo vivo mi vida Herida 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 Me hace daño quererte No quiero volver a verte Me siento por este amor Sola y sin confesión Por tu traición No quiero más tu amor Herida, herida Hoy me gancho de tu vida Herida, herida Me siento yo Ensayante Le vamos a dar la patadita de la suerte Ay, qué bonita Me encantan los temas Me encanta cómo se lucen Me ven Librena por acá Le vamos a dar un poquito de suerte Una poquita de bendiciones a ustedes Uy, no Se va a poner tanga también No, es rico Éxitos y bendiciones chicas Muchas bendiciones Es cortesía del pasar esotérico De Librena Pero mi amigota también Porque huye y absorbe la energía de todos Sí, me cuelgo Muy rapidito Muchas gracias Muchas gracias por la acogida que hemos tenido aquí en el programa Gracias por las energías y las buenas vibras que se sienten acá Con todos en general, toda la producción Muchas gracias porque siempre nos atienden bien Compañeros, acá todos somos compañeros, somos amigos Gracias a Dios felizmente A su momento todos trabajamos con tranquilidad Eso es lo más bonito Sí, porque en otros sí no se puede, pero acá sí A pesar que son mujeres, como tú puedes ver yo trabajo más con mujeres que con hombres Uy, llegaste bien tarde Uy, llegaste bien tarde mamita Celeste ¿Cuál es tu tema que te identifica con la orquesta? El Miss Rafa es el que siempre lo hacemos en todos los eventos Y ahorita que te digo que sale el nuevo verito Que ya está próximo en un par de semanitas Que lo voy a traer para ti, Fanny Yo quiero que me lo traigas el día 23 Que es mi aniversario del programa Uy, qué bonito Puedes venir, te has completamente invitada Espero que te saque el, pues te tempranísimo Pues empezamos a las 9, creo, empezamos el 23 9, 9 de la mañana hasta las primas consecuencias Uy, o sea, hay que ir parrando para rato Para rato Muy bien, me parece perfecto, aquí estaré emocionado De verdad, ¿sale para el 23 o no sale para el 23 tu disco? Espero que salga para el 23 porque estábamos en todos los arreglos con los músicos Si no, será para el 27, que también tengo un estreno también acá Estamos de estreno en estreno Están con orquestas, están lanzando gente nueva en sus orquestas últimamente Está muy bien, igual nosotros siempre vamos a estar para ti, Fanny Una llamadita y nosotros estamos ahí siempre dándonos la mano Eso es lo más importante Gracias, Nani, a ti un beso por haber estado acá Tus últimos teléfonos para tus contratos, presentaciones En el fanpage nos buscan como Seductoras de la Salsa En YouTube también tenemos muchos videos para ustedes Y nos ubican al número 999-07-3462 Este sábado estamos en House Latin Disco Para toda la gente de Comas y Coyique Y el domingo estamos aquí en el Cayo también Seben Seben, el día viernes ¿Ves? Están comiendo el Seben O sea, no quieren que vaya a verlo Ah, sí, lo conocen bien Nos vemos en un ratito aunque sea Vámonos a un contacto comercial y nos vemos aquí en Cuenta Conmigo ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal!